Ya son 60 años en los que Satena llega a los lugares más recónditos, paradisíacos y de difícil acceso en Colombia. Todo esto se traduce en desarrollo, progreso, reactivación económica y paz, y es precisamente lo que sucede en Puerto Asís, Putumayo, lugar al que la Aerolínea de Colombia apoya en temas de salud y a los microempresarios del campo. Los costos de envío son muy costosos por tierra, entonces prácticamente si hay una policía con Satena, llega más fácil a las ciudades, que aquí la mayoría tienen sus autos, pueden reclamar sus productos en las oficinas. Son múltiples las opciones de apoyo a estas zonas del país, no solo movilizar los productos, sino acercar por medio del turismo a posibles compradores. Entonces llega mucho turista hasta el pasador del país y prácticamente extranjero, y muchos no conocen los productos que produce Putumayo, inclusive ni el mismo colombiano conoce los productos de esta zona, entonces es un plus que se le da para apoyar a la economía ya sea local, por medio de Satena. El apoyo de Satena para garantizar el bienestar de sus usuarios también se ve reflejado en salud. Me he beneficiado porque por las tarifas más económicas con Satena, he podido viajar por citas médicas de mi mami. Gracias a Satena por las tarifas económicas o en precio que uno puede acceder. Tarifas más económicas y el apoyo a emprendedores dejan una huella imborrable en la región. Algo que causa mucho impacto es la tarifa social, que nos permite apoyar a las personas de bajos recursos, o quienes tienen una calamidad, y pues ya por las tarifas que muestran los vuelos no les es accesible volar. Con esta tarifa social apoyamos a la gente de la región, dándoles tarifas preferenciales en los vuelos, apoyándolos para que puedan sacar los productos con los que están migrando en su labor diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!